Saludos para toda nuestra gente de SoyLatino.net, Sugar Promotions, con nosotros, Albert Contreras. Si yo digo Albert Contreras, mucha gente va a decir, ¿quién es este tipo? ¡Qué vaina! ¡Qué vaina es! Pero si yo digo, bomb... ¡Bomboneando! Ya todo el mundo sabe quién es. Es como un trabalengua la verdad. Es un trabalengua, que él se lo sabe bien. Pero lo más importante es que tenemos con nosotros un joven que ha demostrado que en base al trabajo, al esfuerzo, a la calidad, se puede. Y sin lugar a dudas, este hombre que está al lado mío es un fajador, un guerrero. Y hoy día comienza a disfrutar de ese trabajo. Como debe de ser, en primer lugar, saludos, Sugar. Y a todos esos seguidores, a esas personas que están en sintonía a través de esta red. Lo más importante es que Luis Medrano no vaya, que estamos aquí. Luis Medrano nos juntó una vez. Sí. Y tenemos una bella relación durante varios años. Y como lo dijiste, locutor, comunicador, animador, comunicacionalmente, bombonientemente bien. Ya, un detalle. Tú eres comunicador, tú eres fotógrafo, tú eres animador, tú eres de todo lo que tenga que ver con la comunicación. Pero noto que en esta nueva etapa, ya tú eres prácticamente un empresario de la comunicación. Sí, lo que pasa es que yo vendo servicios comunicacionales. ¿Cómo es eso? Servicios comunicacionales. Si tú necesitas montar un evento, bombonientemente bien. Una animación, bombonientemente bien. Un animador, bombonientemente bien. Programa, promover un tema musical, bombonientemente bien. Una información, un barrio que necesita una calle en la televisión, bombonientemente bien. Tenemos programas de radio, mira. ¿Pero tú eres un bombonio o es que tú tienes un personal? Porque ¿cómo tú puedes estar en esta ciudad? Soy un trabajador incansable, actualmente. Te voy a arretar. Ya. Dime, ¿qué comunicador tú conoces que trabaje a la vez en Santo Domingo, Santiago y la línea noroeste? Mencióname una. No, en verdad no. O vienen de allá para acá o se van de allá. Pero no están en todos los sitios. No están en todos los sitios. Vienen los programas, bombonientemente bien. Estamos en Jumbo 92.3 de lunes a viernes de 6 a 7. Santiago. Santiago Rodríguez. Ok. En la línea, Santiago Rodríguez. Ok. Pero también estamos de 1 a 2 de la tarde en línea, 106.7 en Maho Valverde. Venimos subiendo. Llegamos a Santiago. Estamos en Éxito 90.5 de 4 a 5 y en la N 103.5 de 6 a 7. Pero también estamos en un programa de televisión que de manera diferida salimos por 7 canales en Santiago. Salimos por Teleunión, por Fuego TV, por Galaxia TV, por Luna TV. Son 7. Sí. Ahora, ¿dónde tú me estás entrevistando? En la capital. Estoy con Maza también. Telemico Internacional de 7 a 8 y en República Dominicana de 10 a 11. Único comunicador de la República Dominicana que actualmente está en Santiago, en la capital y en la línea noroeste. Te voy a corregir algo. Y en Nueva York también. ¡Ah! ¡Ey! No había analizado esa banda. En Nueva York también, en gran parte de los Estados Unidos. Gran parte de los Estados Unidos. O sea, que te faltaba eso, agregar eso. Caramba, mira, creo que me hubieran abocado. Mira, lo había ido en todo el barco. Mira, ¿cómo tú encuentras el movimiento artístico, el espectáculo luego de... No vamos a decir luego de la pandemia porque aún la tenemos, pero se ha reabierto en parte, en gran parte. ¿Cómo tú encuentras que la gente está asimilando el espectáculo? Una pregunta que te voy a hacer, Sugar. ¿Lo real o con maquillaje? No, no, lo real. ¿Lo real? Claro. Lo primero, venimos de un tiempo de pandemia, donde todos estamos acuartelados. Sí. Al abrir el país, hay un problema. Ya. Las personas están sufriendo un alto precio de los artistas y con este alto precio de los artistas, un alto costo de los bailes. Entrada cara, bebida cara. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay que sacarle ese dinero al consumidor. Señor, atención artistas y dueños de bares, hay que hacer una reunión urgente porque si los bailes hoy no se están dando bien, es porque fulano que costaba, no te voy a mencionar precio, me voy en la bachata. Artistas que costaban 200 mil están en 400. Artistas que estaban en los 500 están en un millón. Pero tal vez los artistas dieran lo mismo, que ellos han estado haciendo nada y de repente ahora tienen que recuperarse. Sí, pero si el público no va a la fiesta, ¿a quién le va a tocar? Ah, ok. Tiene un punto. Hay que ser un poco más consecuente con la gente. La gente se está mandando a alguna fiesta. Ah, que la actividad me dio mala. Pero es que está todo caro. Y la gente lo que dice, mejor me voy al patio porque ya la gente sabe cómo están los wikis. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, yo entiendo que hay que tener, hay que ser un poco más consecuente, artistas, dueños de bares, manejar precios, para no maltratar al que va a la fiesta. Ok. ¿Tú estás en el negocio de producir eventos o todavía no has entrado ahí? ¿Ya estás ahí? Sí, he perdido mucho dinero. Ah, oh my God. He perdido mucho dinero, muchos intentos, pero también he ganado dinero porque la gente cree que siempre se va a dar bueno. Exacto. Cuando uno monta un evento, maestro, y uno ve como que va a llover, uno comienza con una mortificación desde temprano. Pero es lo que Dios quiera, porque por ejemplo yo soy vecino de un agricultor y un ganadero, tigres felices. Y yo muerto de susto. Pero lo más importante de todo es que los eventos son para divertir a las personas, pero hay que cuidar el bolsillo de las personas. Entonces, vuelvo y reitero, porque es que yo estoy sufriendo eso en carne propia. La gente está quejando porque yo soy un tipo popular, yo soy un tipo del pueblo. Yo no estoy aéreo. La gente está dejando de ir a las fiestas. Entonces, otra vaina, hay muchos dueños de negocios que mejor están poniendo a los DJs. Ey, Adoni cambió la vaina. Sí, definitivamente. O sea, el DJ Adoni. Una realidad, Adoni es una realidad. No, Adoni trajo un nuevo aire. Ahora los DJs son artistas. Sí. Entonces los artistas tienen que tener cuidado porque contratar un DJ y llenar. Entonces el artista que cobra qué sé yo cuánto, hay que tener cuidado porque es una opción nueva que hay. Sí. Por eso yo tengo el corito bombonillante. Sí. O sea, tú tienes también un corito de DJ. Tú tienes un grupo de DJs. Más que eso, yo hice un análisis de qué hacía falta. Un complemento. Ok. Porque para tú poder hacer algo diferente tienes que ver lo que hay en el mercado. Perfecto. Me explico. Sí. Yo no puedo tener un grupo. Ya. Yo no puedo ponerme como DJ. Ahora yo soy animador. Ahora, hay varios artistas duros. Yo lo tengo todo. Ok. Te explico. Yo tengo un corito bombonillante. Lo primero es que tengo un DJ que arranca en la discoteca a mezclar. Luego yo tengo un show de animación. Luego del show de animación yo tengo un show de improvisación. Luego del show de improvisación yo tengo, oye, el doble de Héctor Acosta el Torito. Lo quiero enseñar el Torito un día. Tengo el doble de Omega, el doble de Antoni Santos, el doble de Toño Rosario, el doble de Dary Yankee, el doble de Arcángel. ¿Te sigo? No, no. Yo tengo miedo que tú me hagas un doble. Entonces la gente le dice, yo le hago un menú. Maestro, ¿qué usted quiere? Lo primero que usted tiene que contratar a mí es a mí como animador. Exacto. Entonces, ¿qué usted quiere? No, mira, yo lo quiero con pechuga, con espagueti, con el Torito, con Omega. Y se da un ambiente bien bonito. Ya. Lo pueden seguir en Bombonillante Mente Bien, que es mi cuenta, en Instagram, Facebook, YouTube, haciendo un trabajo exhaustivo, dejando el pellejo en la calle, hermano. Bueno, definitivamente hay mucho que hablar. Vamos a seguir teniendo este tipo de charlas, de conversación, porque tú vienes en crecimiento. No te has estancado. No, no, no. Sino que vienes, cada día te noto que estás innovando en cosas diferentes. Sí. Y nosotros, lo que lo vamos a invitar a ustedes, a que lo sigan. ¿Cuál es tu Instagram? Bombonillante Mente Bien, Albert Contreras, en Instagram, y ahí pueden ver todo nuestro contenido. Para que vean de qué realmente estamos hablando y de quién. Así que, mi hermano, un placer, de verdad. Gracias, Sugar. Lo más importante es que usted es el más duro, porque los otros están verdes. Está bien. Bye. ¡Suscríbete al canal!